Ahora una nueva participación en este pleno y en el proyecto de resolución contra todas las formas de discriminación. Vamos a escuchar la participación de la asambleísta Alexandra Ocles, representante nacional por Alianza País. Se está analizando un proyecto de resolución presentado por la asambleísta Sobeida Gudiño. Ella es representante de la provincia de Zamora, Chinchipe, por Alianza País también. Creo que es importante saludar efectivamente esta iniciativa de la resolución. Yo arranco por el título de esa resolución, porque precisamente cuando uno plantea luchar contra todas las formas de discriminación, significa que el espectro es mucho más amplio y recoge a aquellos sectores históricamente discriminados, más allá de los pueblos y nacionalidades, incluye también las mujeres, las personas con discapacidad, los niños, niñas, los jóvenes, los adultos mayores. Por tanto, creo que dado el contenido de esta resolución, hay la necesidad de acortar, si se quiere, ese horizonte y centrarlo en lo que significa la discriminación racial. Hace referencia precisamente a lo planteado el 21 de marzo por este día declarado como Día Internacional contra la Discriminación Racial, por los acontecimientos sucedidos en Shapperville, Sudáfrica, ya hace muchos años atrás. Y creo que ese tema es importante. Planteo entonces a la compañera ponente de esta resolución que se pueda cambiar el título de la misma acortándolo a discriminación racial, incluyendo a los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y el pueblo montuvio. Creo que además es muy importante reconocer lo avanzado en estos años. En estos últimos ocho años no ha pasado cualquier cosa. Han habido cambios fundamentales. Esos cambios tienen que ver en principio con el cambio constitucional. Una constitución que se reconoce y que reconoce al Estado como un Estado plurinacional e intercultural, creo que plantea también un reto a la sociedad ecuatoriana, que es uno de los aspectos en los que todavía tenemos algunas dificultades. Pero ese reto pasa por el reconocimiento que uno hace a la diversidad, pasa por la reparación y el resarcimiento a aquellas personas, colectivos, que han sido históricamente discriminados. Pasa también por la redistribución del poder y pasa además por la redistribución de la riqueza. Eso en un contexto amplio de lo que significa el Estado plurinacional e intercultural. Creo que además es evidente lo que ha pasado en estos años cuando en esta asamblea tenemos ocho compañeros indígenas, cuando en esta asamblea tenemos además cinco, seis compañeros afroecuatorianos y tenemos compañeros del pueblo montuvio, cosa que en otros tiempos, en otros contextos políticos habría sido imposible. También reconocer que el gobierno ha generado distintos instrumentos que apoyan este proceso de reparación y resarcimiento de las víctimas de racismo y discriminación. Ha sido precisamente el plan plurinacional para erradicar la discriminación racial, étnica y cultural. Promulgado a través del decreto 60, sin duda, un decreto importante, pero lastimosamente si no hay los recursos necesarios, el plan plurinacional pasó a ser casi casi un peaje a la conciencia cuando no han habido los recursos para implementarlo. De la misma manera, cuando no hay voluntad política, no por los altos funcionarios, sino por los mandos medios que no entienden la aplicación de una norma. Diría yo que hay otro tema que es importante reconocer. Pasa, por ejemplo, por el tema de educación. Cuando nuestros niños, niñas y adolescentes han accedido al sistema educativo con mayor facilidad, cuando hoy las familias no tienen que pensar, sobre todo las familias afroecuatorianas e indígenas, no tienen que pensar a quién conducen, a quién matriculan este año, dejando por fuera al resto de niños o niñas, creo que es un cambio fundamental. Hoy nuestros niños, sobre todo indígenas y afroecuatorianos, acceden con mayor facilidad al sistema educativo en todos sus niveles. Y también creo que es importante resaltar los avances en términos de educación superior, cuando varios de nuestros estudiantes hoy son becados y se encuentran en instituciones educativas de alto nivel en el exterior. Pero también la Asamblea ha generado cosas importantes. El COIP recoge un tema que ha sido parte de la agenda, especialmente del pueblo afroecuatoriano y de los afrodescendientes en general. Los delitos de odio, los delitos contra la discriminación están recogidos ahora en el COIP. Y ese es un tema vital. La única forma, compañeros, lo he dicho varias veces, de erradicar racismo y discriminación, además de las campañas que uno pueda realizar, tiene que ver con la implementación de la política pública. Y por eso aprobamos los Consejos de Igualdad. Y por eso existen además las Agendas Nacionales de Igualdad para los pueblos y nacionalidades. Y también con el enfoque de género para los niños, niñas y adolescentes. Sin duda herramientas fundamentales. Ojalá en los próximos meses o días tengamos ya el reglamento de la Ley de los Consejos de Igualdad. También hay cambios fundamentales cuando vemos que en nuestros territorios hoy existen escuelas del milenio. Hay cambios fundamentales cuando vemos que en nuestros territorios también están ubicados los centros de alto rendimiento. Pero hay una ausencia en el trabajo y tiene que ver con la justicia. En la justicia tenemos todavía una deuda, una deuda que sin duda afecta a quienes son víctimas de racismo y discriminación. Ya lo vivimos a través del caso del joven Michael Larson. Y creo que ese es un tema importante en donde debemos apuntar. Por eso propondré un artículo que recoja este aspecto. Las políticas públicas no solo pasan por el Ejecutivo, pasan por todas las funciones del Estado. Y creo que en eso hay que poner mayor énfasis conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados. Que en el territorio tienen también una gran tarea en ese sentido. Y creo que es importante colocarlo dentro de la resolución. Con respecto al diseño. Sin duda este para nosotros, para los afrodescendientes en general, es un logro importantísimo. Después de 14 años, el diseño de los pueblos indígenas ya hubo, ya existió. Y en ese diseño se dieron cambios importantes y se plantearon programas y proyectos de desarrollo para garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Hoy le toca a los afrodescendientes y creo que este diseño tiene que reparar efectivamente los errores del pasado. Aprobamos cuando nosotros en la Asamblea aprobamos nueva normativa que incluye y que tiene un principio fundamental como la interculturalidad. No está siendo otra cosa que reconocer que efectivamente esa normativa tiene y cobra sentido en la medida en que su aplicación beneficia específicamente a los pueblos y nacionalidades indígenas del pueblo montuvio y el pueblo afroecuatoriano. Para corregir, por tanto, este hecho y hacer que la Asamblea se sume al diseño, hacer que el conjunto del Estado entre en una dinámica de combatir racismo y discriminación, tiene absoluto sentido, porque no sólo le corresponde a las víctimas de racismo y discriminación hablar de ello, le corresponde a la sociedad en su conjunto. Por eso creo que todos los esfuerzos posibles para resarcir históricamente a las víctimas de esta problemática mundial que sigue reafirmando la colonialidad del poder, tiene y cobra mayor importancia más en este contexto político, más cuando hemos arrancado la discusión de un diseño que tiene que ver con la transformación de la vida de aquellos sectores históricamente discriminados, sobre todo del pueblo afrodescendiente. Pero sobre todo, decir que en nuestro contexto esto significa también asumir un compromiso personal, un compromiso colectivo como institución en tanto y en cuanto podamos hacer seguimiento a aquellas políticas que tienen que ver con la garantía de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, hago llegar a la asambleísta ponente mis observaciones al contenido y texto de la resolución. Gracias, señora Presidenta. Fueron los puntos de vista expuestos por...